Hola a todos amigos de youtube, en esta ocasión vamos a dividir el número 8854 entre 5 para ello lo primero que tenemos que hacer es escribir la división de esta manera, un 5 afuera de una casita de división con el 8854 dentro de la casita de división lo siguiente que debemos hacer es comparar el 5 con el primer número que está aquí adentro como este número es mayor que el 5 simplemente tomamos este número si este número fuera menor que el 5 tenemos que tomar los dos primeros, no es el caso aquí simplemente tomamos el 8 ¿cuántas veces cabe el 5 en el 8? cabe una sola vez, ya que 5 por 1 da 5, no alcanza a caber dos veces porque 5 por 2 es 10 y se pasa entonces 5 por 1 es 5 para 8 faltan 3 colocamos el 3 que falta bajamos la siguiente cifra que es un 8 y ahora nos fijamos cuántas veces cabe el 5 en el 38 cabe a 7, ya que 5 por 7 es 35 y 5 por 8 es 40 con el 8 se pasa, entonces es el 7 el que hay que poner 5 por 7 da 35, para 38 faltan 3 entonces 5 por 7 es 35, para 35 faltan 0 y bajamos el siguiente número que es un 4 ¿cuántas veces cabe el 5 en el 4? no cabe ya que el 4 es menor que el 5 cuando tenemos este caso tenemos que poner un 0 ya que como no cabe es lo mismo que decir que cabe cero veces 5 por 0 es 0 para 4 pues es 4 lo siguiente que podemos hacer si queremos continuar la división es colocar un punto decimal y agregar un 0 al 4 y ahora cuántas veces cabe el 5 en el 40 cabe a 8, ya que 5 por 8 da 40 entonces 5 por 8 es 40, para 40 es 0 y aquí ya termina la división ya que el residuo al final es 0 entonces el resultado de la división sería 1770.8 y eso sería todo ¿qué les parece si ahora ustedes intentan realizar esta división? 7654 entre 7 y en el próximo vídeo les muestro el resultado correcto 9 10 12 14 20